Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. La guerra no terminó allí. La guerra solo cambió de campo de batalla. Pasó de las armas en las montañas a ser una guerra mediática. ¿Por qué? Porque el FMLN nunca renunció a su revolución o muerte, venceremos, y ARENA nunca renunció a que El Salvador fuera a la tumba. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué van a salir con eso? Después de la firma de los acuerdos de paz, ese discurso tuvo que haber cambiado. Ahora relacionamos la paz con la seguridad y un poco la economía también. Entonces, yo creo que hay tres palabras claves. Paz, seguridad y bienestar. Aquí está el tema económico, otra vez de fondo. Institucionalmente la policía, si sacó esa foto, yo creo que ha cometido un grave error. Igual que ha hecho la fiscalía en otras oportunidades, yo creo que en este caso hay mucho morbo en casos como este, y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que garantizarle la seguridad. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23. Maracies de ониисонir para el poder. Gracias por ver el video. Gracias.